¿No les pasa a ustedes que en el momento de elegir una prenda tejida que les gustó y se preguntan, ¿me quedará bien? ¿Será para mí? Yo les voy a dar algunos tips de cómo lograr que esa prenda tejida nos quede perfecta para nosotros. Por ejemplo, cuando yo digo hacer una falda recta, me ha pasado pilas de veces que dicen, no, no, ¿cómo me voy a hacer una falda recta tejida? Y nada menos que tejida, que tengo demasiada cadera, no me va a quedar bien. Bueno, si a ustedes ya le hicieron y si vieron, es una receta y yo siempre les comento lo mismo a mis alumnas cuando están en las clases y les digo, ¿qué sucede? Cuando yo tengo demasiada cadera y tengo una talla grande, siempre sí o sí tengo una falda recta de paño. Bueno, la receta de la falda recta nuestra queda perfecta. Entonces hay que saber que en la ropa tejida qué prendas me quedan bien. En esta receta como le digo yo, le va a quedar perfecta. ¿Por qué? Porque aunque yo sea una talla grande, siempre tengo una falda recta y es súper sentadora. ¿Qué sucede? Por ejemplo, qué prendas o qué técnicas me favorecen de acuerdo a mi tamaño y para que no me desilusione, para que sepa que me va a quedar bien. Si yo por ejemplo tengo demasiado gusto, primero de todo, tratemos de buscar un color oscuro que es mucho, que adelgaza, que afina la silueta. Ahora, otro dato, el escote en pico. El escote en pico es súper sentador para las que tienen mucho gusto. Tenemos las técnicas para hacer un buen escote en B y otro dato, también hemos aprendido, generalmente yo siempre digo que es como que casi todas de hombro a hombro somos iguales. Es decir que no hay mucha variante en el ancho de espalda. Puedo ser talle S, talle M, talle L, XL pero es bastante parecido el ancho de hombros. Entonces suele pasar que mi diferencia es tengo más gusto, por eso están esas trampitas como yo les enseñé, cómo hacer una pinza, que recuerde que es súper fácil y buscar siempre, cuando yo tengo mucho gusto, tratar de que achique mi dibujo. Es decir que voy a elegirme un diseño y a lo mejor hago un punto que sea más prieto, que pueda hacer esas trampitas. Recuerde que yo siempre esas trampitas les digo cómo poder disminuir o disimular. Si me quiero hacer, trate también si tengo mucho gusto o tengo talla grande, yo digo no utilicen lanas tan gruesas, porque eso aumenta nuestro volumen y bueno, si vamos a tejer con lana más fina y aguja más fina, pero otro le voy a decir algo, es más terapia tejer con aguja finita. Así que no se asuste, tardará un poquito más, pero le va a quedar perfecta. Va a poder usar esa prenda porque le va a quedar perfecta y siempre con ese secretito. ¿Qué me voy a hacer? Un cardigan abierto, una prenda abierta, busque el escote en B que es más sentador y cada una va conociendo, por ejemplo, quiero hacer rayas y tratemos de no hacer las rayas horizontales, sino hacer rayas verticales y los puntos. Yo siempre digo que si tengo tallas un poco grandes, busque puntos, por eso a mí me encanta mezclar puntos y ese derecho sin tejer para mí es ideal. ¿Sabe por qué? Porque en ese derecho sin tejer voy a cada tantos puntos, eso va a dar la sensación de que se afine la prenda y además cuando quiero hacer la pinza, puedo disimular perfectamente. Siempre estoy hablando cuando yo tengo demasiado gusto, cómo disimular y se va a animar a hacer su prenda y además como yo le digo que me gusta hacerlas a medida, cuando nosotros tenemos mucho gusto no hay que hacer la espalda, ustedes cuando compran prenda y yo digo, ¿qué sucede con las prendas que uno compra tejidas a máquina? Cuando las prendas son tejidas a máquina, la textura es de un material finito porque es una lana industrial, entonces no importa, supongamos que la espalda muchas veces ustedes toman las medidas, hay veces que yo miro cuando me traen una prenda y dicen, la espalda tiene 60 y la delantera es la mitad, tiene 30 y 30 y queda bien, pero queda bien porque el material es finito, es industrial, está tejido a máquina, pero si yo voy a tejer con un material un poquitito, no finito, le diría un grosor medio que quiero trabajar con una aguja, 4, 4 y medio, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago la espalda con esa medida, me va a quedar grande acá atrás y no va a quedar bien porque la textura es con otro grosor, entonces por eso yo digo, hagamos la espalda a medida, es decir, más chica. Yo a veces digo que creo que cuando me quiero hacer una prenda abierta, siempre digo, no hagan la espalda y más de 54 centímetros está bien, por supuesto que si a lo mejor tengo mucho más contorno puedo llegar, si tengo más contorno de cadera por ejemplo, puedo llegar a tener 55, 56 centímetros, pero no más que eso, el resto se lo damos a la delantera que es porque tenemos más gusto. Son esos pequeños detalles que usted se va a animar a elegir el modelo que vio, porque a mí me suele pasar que uno ve en una revista o ve en un desfile y dice, me encantaría tejerme esto y después dice, me quedará bien, no me quedará bien? Sí, le va a quedar bien porque va a tener esas pautas, como les digo, no hacer con colores muy claros ni muy estridentes, si me voy a hacer un sweater, como le dije anteriormente, tratemos de buscar que afine nuestra silueta y busque puntos que simulen rayas verticales, con el mismo color, tres derechos, tres cruzados o que haga unos puntitos viboritas, uno sin tejer, tiene que empezar como digo yo a ser creativa. Acuérdese que el tejido tiene solo dos puntos, jersey derecho, jersey revés. ¿Cuál es la variante? El jersey cruzado que lo tomo por debajo, pero mezcle puntos. Así que utilice todas estas técnicas y se va a poder hacer la prenda que le guste, no importa si la ve como una persona o una talla chica, a usted le va a quedar perfecta, porque yo le doy esas pautas para que sea super mejor, sentadora, una prenda tejida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!